¿Tú eres rico porque es probablemente que tú tienes más dinero que la gente en Honduras? Honduras es un país pobre. Hay solo un país más pobre que Honduras en Centroamérica. Es Nicaragua. Sí, Honduras es un país pobre, pero al mismo tiempo, Honduras es un país muy rico, rico en espíritu. Honduras es una ubicación en Centroamérica y está limitada por el mar Julián, Nicaragua, Guatemala y el saludo. Su capital es Tamposigalpa. Mucha gente ha discutido el significado de esta ciudad y tiene sus propios opiniones como traducirlo. El significado más popular es colinas de plata. Se puede encontrar la naturaleza en todas partes de Honduras. La tierra es muy diversa. Hay colinas, montañas, ríos, valles, playas y salvas en Honduras. Honduras tiene muchas plantas y animales salvajes. El aramacal es el pájaro nacional de Honduras y el venado de cola blanca es el animal nacional. Hace 20 años, Honduras tenía un huracán que se llama Mitch. Mitch destruyó mucho la tierra, las plantas y las ciudades. También mucha gente murió. Este desastre fue terrible y Honduras está sonando hoy en día. La forma del gobierno es republicana, democrática y representativa. Es muy similar al gobierno de los Estados Unidos. Andorra ganó su independencia el 15 de septiembre en 1821. Antes de su independencia, Honduras estaba habitado por mayas y otros grupos indígenas. Los arqueólogos han descubierto una ciudad maya que se llama Copán. No sabe nadie mucho sobre Copán, pero las ruinas nos dicen que Copán estaba en una ubicación importante por la civilización maya. La cultura de Honduras vino de las civilizaciones antiguas. La comida siempre está hecha de frijoles, arroz y tortillas. Una comida típica es baleada. Baleada consiste de una tortilla, frijoles, quesilla y salsa. Hoy en día, la ropa tradicional es solo llevada por festivales y celebraciones. Los cims y camisetas son ropa típica por los hombres. Y las mujeres llevan vestidos largos. Estar en moda es muy importante por los Hondurans. El Día de Independencia, Día del Niño y Pascua de Resurrección son las días de fiestas más importantes. Durante Día del Niño, los niños reciben regalos y tienen fiestas. Fútbol es una gran parte de la cultura y historia también. Hace 50 años, había una guerra de fútbol. La guerra empezó durante un partido de fútbol en contra de El Salvador. Y terminó después de 100 horas. 3,000 personas murieron. La guerra había empezado porque había problemas con inmigración entre los países. Ahora los países tienen paz. Gracias por tu atención. Yo espero que tú has aprendido un poco sobre la eutrafía futura en la historia de Honduras.